No! 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 Hoy vamos a hacer una video reacción a las fotos de sus dibujos que nosotros les pedimos tener en Instagram que nos envíen. Ahora vamos a mirar y vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Pede y la Sofía, estamos acá a los 5, pero nosotros somos 6, falta acá. Diego Vera, igualdito, boludo. En realidad hay un defecto en Diego, porque tenía que ser la mitad de su cuerpo. Ah, ahí está, porque voy más hasta que Jenny. Sí, no, no. Pede y la Sofía, gracias por hacerme algo en los dibujos. Bueno. Jenny, te de y Selena, boludo, ¿qué es Jenny? ¡Ya! ¡Ya! Ese es Winnie. Ibarra de la veo. Ibarra de la veo. Ibarra de la veo. Ibarra de la veo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ese es Diego, pero con... La ceca de Diego. Vamos a hacerle 2L por un puntito y a Rodrigo. Sí. La ceca de Diego. ¿Qué es la puta de tu dibujo? ¡Añales! ¡Añales! ¡Ya, vámonos! ¡Igualitos! ¡Qué verdad! Gracias por dibujarme. Gracias por dibujarme. Yo me he acostumbrado. González, guión bajo. 504. 504, wey. ¡Bolo! ¡Diego Vera! ¡Iga del mil! ¡Iga del mil! ¡Qué buen dibujo, wey! González, guión bajo. 504. Te mando un beso, señor. Igualdito, boludo. Willy Barra, wey. ¡Willy, igualdito! ¡Pero no! ¡Le pone nomás todo así! ¡Diego, su cara! Aníbal Rizzo. ¡Panto! Sí. Yo no le quiero saber porque creo que estamos todos detrás. Eso es todo. Rodrigo Ruiz. Le faltó el puntito. Le faltó el puntito. El puntito. Es el puntito. No, 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 no. Acá sabe nada. Le marca, registra. A cualquiera de los personajes le pone un puntito y ella... Rodrigo. ¡Pero mira esta bella! ¡Estás horrible! Ay, ya. ¡Pasóla aquí, boludo! Es un nariz, boludo. Aquí se vea guay. ¡Pasóla aquí, boludo! ¡Pasóla aquí, boludo! ¡Gracias! ¡No! ¡Estás... ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Chenny boludo! ¡Chenny boludo! Mira lo que está lindo. ¡Aca, aca! ¡Acá está. ¡Ah! ¡Ley! ¡Ni! ¡Ni! de un bajo, de un blanco mira lo que vendió que hace peinado Willy Barra Rodri Willi Rodri no pero le faltó el lunar Zenitum tantantantantant ya de un amigo es Malfito es Malfito, vende mi nada de esta de esa cara Voy a poner al lado la foto para que andejo Carvalho, que dragón bajo, Nati Te amo demasiado, con mucho cariño Nati Carvalho Gracias por la suerte Gracias a vos El dibujo Esa foto que hicimos en el lado Rodrigo Wil Mi espirafero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá Mira y nos vamos a dar ese 05 Ese es el guardita Yo digo que era niva, no sé por qué Si, yo digo que era niva Rodri ¿Viste pa chula que sos? Si Va a ser rubio ¿Vos sos? Más menos No, la sigue nunca ¡Tatatata! Belén Fran Hola, acá mi dibujo de las Chi del Ganara Ese gana el Trolla Esta foto es, mira... Girl power, bol No, obvio Belén, esperamos un dibujo de los hombres De los men powers Es igualito, bolon Ese dice todo La frase por lo menos da igual Con Daisy Cabaños Que carajo, le odio a Billy Diego Bebé Diego Bebé Ah mira, esa que no me digo Yo quiero sola ahora Una Jessica, ¿qué dice? Mi pussy te snique texicola Dios mío El próximo video va a ser El próximo video que haremos será reaccionando a las fotos que hagan ustedes de memes Hechos por nuestras fotos Estén metiendo los Instagram de 0904 Ahí vamos a estar publicándose O sea, ya aposto que Jenny va a ser la más bebeada Ayer estuvimos en el mini Club Media Fest de personal Mucha gente no estuvo viendo fotos Sacaba muchas fotos, no filmaron y eso Y le dejamos con este hermoso recuerdo Es 0904 Haciendo una más Son los youtubers paraguayos Más facha que hay No te descuides de estos chicos No son de fiar Mientras miras y hacia un costado Filmando ellos tan No son de fiar Ni suscríbete Gracias por ver el video